investigación revelaría que daño cerebral sería paralelo a daño pulmonar una reciente publicación dado este 14 de octubre identificaría que los pacientes con neumonía por sarcov 2 presentarían lesiones cerebrales en la resonancia magnética en este vídeo vamos a evaluar este trabajo investigación y lo más importante vamos a compartir algunas recomendaciones a tomar en cuenta hola con todos quien nos saluda es el doctor luis antonio marcora camargo el día de hoy vamos a aclarar un tema muy importante en donde muchos pensábamos que las lesiones cerebrales eran una consecuencia tardía de la enfermedad COVID-19 sin embargo una reciente publicación identificaría que las lesiones cerebrales se darían concomitante a las lesiones pulmonares lo que significa que el daño a nivel de otros órganos es concomitante al daño pulmonar no olviden suscribirse al canal y lo más importante dar un me gusta al vídeo y sobre todo activar la campanita de notificación de las personas que están en youtube para que de esta manera tengan notificaciones sobre los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando asimismo los invitamos a que nos acompañe en las diferentes redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender que el coronavirus el sarcov 2 el agente infeccioso de la pandemia que el mundo enfrenta como la conoce como verdad COVID-19 es una enfermedad infecciosa que no sólo afecta al pulmón sino afecta a múltiples órganos lamentablemente no se conocía en qué momento se desarrollaba el daño a los diferentes órganos muchas veces entendíamos que primero era la parte pulmonar y consecuente al daño pulmonar y sobre todo a la hipoxia resultante los otros órganos se verían afectados sin embargo investigaciones recientes habrían identificado que el daño que se da en los diferentes órganos como el cerebro es concomitante y paralelo al daño pulmonar en un estudio publicado este 14 de octubre en la revista scientific reports indicarían que la resonancia magnética cerebral en pacientes con neumonía por sarcov 2 tendría manifestaciones neurológicas desarrolladas recientemente lo que sugieren el compromiso cerebral en esta investigación se evaluó en qué momento se presentarían las lesiones en otros órganos sobre todo el cerebro y es muy importante entender que la investigación trató de centrarse en identificar cuál es el momento en que ocurren los daños o lesiones cerebrales en esta investigación que se realizó en este 14 de octubre sugiere que las resonancias magnéticas revelaron que el 57.9 por ciento de los pacientes infectados por sarcov 2 presentaban lesiones cerebrales recientes aproximadamente 29 pacientes tenían manifestaciones neurológicas focales otros 17 pacientes tenían manifestaciones neurológicas no focales las lesiones significativas más frecuentes procedían de infartos territoriales o hemorragias cerebrales en esta investigación se evaluó la resonancia magnética a un total de 46 pacientes 33 mujeres 13 hombres los cuales eran positivos para sarcov 2 y luego desarrollaron neumonía la infección por el sarcov 2 cursó con manifestaciones neurológicas y es por ello que tenían la indicación de hacer una resonancia magnética aproximadamente el 78.3 por ciento de los pacientes tenían una afección de salud secundaria y el 23.9 por ciento informaba más de tres comorbilidades en promedio los pacientes tenían 51 años en el trabajo investigación se evaluaron las manifestaciones neurológicas de pacientes positivos al sarcov 2 es muy importante que las mensajes neurológicas fueron la indicación para hacer una resonancia magnética con respecto a los resultados las resonancias magnéticas mostraron lesiones cerebrales en el 82.6 por ciento de los pacientes alrededor de 57.9 por ciento de las lesiones cerebrales identificadas eran recientes lo que sugiere que las lesiones estaban relacionadas con la infección del sarcov 2 sólo el 41.1 por ciento de lesiones cerebrales se consideraron antiguas del 57.9 por ciento de las lesiones cerebrales recientes el 77.3 por ciento se consideraron clínicamente significativas estos pacientes fueron los que sufrieron un accidente cerebrovascular 8 experimentaron un infarto reciente y cinco pacientes tuvieron hemorragia cerebrales reciente además cuatro pacientes mostraron signos de encefalopatía hipóxico isquémica global es muy importante entender de que las manifestaciones neurológicas se presentaron consecuentemente a la infección del sarcov 2 y lo importante es que los investigadores habrían evaluado de que estas lesiones eran recientes esto va indicando que el virus no sólo es un virus respiratorio no es un virus que afecta a la parte respiratoria es un virus que afecta a múltiples órganos y muchas veces estas lesiones en los órganos no son secundarias al proceso hipóxico isquémico estas lesiones son también daño directo del virus ese estudio investigación revela algo muy importante y confirma el hecho de que el sarcov 2 si bien es cierto ingresa por la vía respiratoria pero una vez alcanza a superar el periodo de incubación el sarcov 2 va a empezar a causar daño en el territorio anatómico que se encuentre si es a nivel cerebral a nivel digestivo a nivel pulmonar a nivel de otros órganos endocrinos y sobre todo las púltiples manifestaciones que se van a dar van a ser dado por el daño directo del virus de los resultados cinco pacientes tuvieron resonancias magnéticas positivas para cambios subcorticales inespecíficos lo que sugiere también que se evaluaría una micro angiopatía de sustancia blanca de los cinco pacientes dos tenían menos de 50 años y tenía manifestaciones neurológicas no focales es muy importante entender que existen ya con este estudio confirmación de que las investigaciones estarían revelando el compromiso neurológico asociado al compromiso pulmonar de estos pacientes que tenían neumonía por kobe 19 presentaron un daño neurológico y sobre todo este año neurológico estaría atribuido a hemorragias o situaciones de isquemia cerebral es muy importante que del total de estudios que se realizaron prácticamente 57.9 por ciento de las lesiones identificadas eran de características recientes lo que significa la asociación de la infección del coronavirus con el daño cerebral este artículo nos va mostrando que la fisiopatología del sarcov 2 todavía tiene que ser ampliada muy importante que si bien llega al pulmón por vía respiratoria el virus eso no significa que una vez comprometiendo el pulmón recién va a llegar a otros órganos esto es paralelo el pulmón vía respiratoria es el punto inicial pero a partir de ese punto se va diseminando dos tejidos y va causando las manifestaciones que se van dando este trabajo investigación nos ayuda a entender que la fisiopatología del kobe 19 del sarcov 2 es un daño celular que se puede dar en múltiples regiones anatómicas es muy importante tomar en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido responder una pregunta importante si las lesiones en otros órganos fuera del pulmón son secundarias o suceden al mismo tiempo que la enfermedad en una reciente publicación dado este 14 de octubre en la revista scientific reports indicarían que la resonancia magnética cerebral mostraría lesiones cerebrales asociadas a la neumonía por sarcov 2 una situación muy importante en donde se evaluaron a 46 pacientes 33 mujeres 13 hombres los cuales eran positivos para sarcos 2 cursaron con un cuadro severo requiere un hospitalización y dentro de ellos se les hizo estudios para ver la función cerebral la resonancia magnética había hablado que 57.9 por ciento donde lesiones cerebrales identificadas en la resonancia pertenecían a eventos recientes lo que significa aquí se confirma es que la lesión que causa el sarcov 2 no es sólo como las lesiones concomitantes a otros órganos es muy importante que también suceden y esto sería porque sería porque el virus afectaría de igual manera no sólo a las células pulmonares sino al resto de las células tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante de leo me gusta el vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de ere guión abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis para ahora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las de consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse de colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y Gracias por ver el video.